Música Escenario improvisado con músicos de la zona Pista cercada de lona con farola querosén Qué lindo fue el tiempo aquel bailantas que ya no vuelven Los recuerdos me devuelven aquellos gratos momentos Cuando con el suave viento de las frescas madrugadas Al paso de la laguna de un galopito llegaba Música 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 Música